Familia, estoy con mi amiga Barbie, la encantadora de serpiente y el día de hoy vamos a buscar a una mujer o a un hombre valiente que se atreva a meterse a esta caja con la bebé por un minuto por la mínima cantidad de 300 dólares. ¿Lo encontraremos? No sé, vamos a averiguarlo. Amigo, ¿por cuánto dinero te atreves a meterse a una caja con una pitón? ¿No te atreves? No. Señor, ¿por cuánto dinero se mete usted a una caja con una pitón? ¿100 dólares? ¿200? No, no pinto nada. Y lo que tienes que hacer es meterte a una caja con el bebé se llama y yo te voy a dar 100 dólares. ¿Y dónde está eso? Allá en la caja. Pero no hace nada. Está entrenado. Ah, vamos. ¿Sí te atreves? Sí, pero si no me va a hacer nada, pues obvio. Muchacho, ¿por cuánto dinero te atreves a meterte con una pitón en una caja? ¿Nada? ¿100 dólares? ¿Un minuto? Oye, el día de hoy estamos haciendo un reto bien padre. Y yo, ven, ven para acá. No mordemos. Tal vez nos vemos venenosas, pero no hacemos nada. Estoy ofreciendo 100 dólares si te atreves a meterte a esa caja con mi amigo el bebé por tan solo un minuto o 60 segundos, como tú lo quieras ver. Y yo, ah, 100 dólares, ¿no? ¿No? 150. Ok, ¿sabes qué? Ya. 300 dólares, no tengo más. Ya, ya, ya. 300 dólares van a ser tuyos. Mira, ahí está, completo. No te miento. 300 dólares. Un minuto. Un minuto. Sí, pucco el dinero, pero la verdad sí me da miedo. ¿Para qué lo ocupas? Es que no he pagado la renta. ¿No has pagado la renta? ¿Cuántos meses debes? Y yo vine a este para acá, no te preocupes, yo la tengo conmigo. Si debes un mes, ¿cuántos meses debes? No, tengo retraso, pero... Ah, bueno, ¿ya ves? Pero sí estaría bien. Te andan mandando este dinero de ahí arriba. ¿Qué dices? ¿Tienes miedo? Sí. Dijo que sí. Ok, va. Va, va. Ya, trato de hecho, jamás deshecho. Tú no te preocupes, ¿eh? Nosotros te estamos cuidando, no haríamos nada que ponga en riesgo tu persona. No me van a dejar aquí sola con esa madre, se van a ir con la acción. Con esa madre. ¿Y el bebé y yo qué golpe tengo? Ok, ¿estás lista? No. No. Y amiga, recuerda que no hay movimientos bruscos para que no se vaya a poner nervioso bebé. Y cuando cerremos ese cierre, vamos a poner el conómetro. ¿Dónde está la cabeza? Está saliendo, se quiere salir. Ok, ya lo voy a iniciar. Ya lo voy a iniciar. Tranquila, tranquila. Respira. Mira, el bebé se quiere salir. Y yo, ¿ves? Miren, le estoy portando muy buena onda, ¿eh? Porque ya estoy corriendo el cronómetro. Lo estás haciendo muy bien. Respira, recuerda que te estamos cuidando en todo momento. Ya, ya, ya. Ya casi, ya casi. Te faltan 30 segundos. No, ya. Lo estás haciendo muy bien. Ya, ya, ya me estás. Tranquila, tranquila. No la vas a espantar. Lo estás haciendo muy bien. Mira, el bebé como que dice, no la quiero espantar y se quiere salir. Mira, esto me la tengo la próxima. Y yo, pa' que vean. Reunirte en fríboras. Ya, ¿viste? Te quedan 20 segundos. Oye, como que él sí no te quiere espantar y se está portando muy caballeroso contigo. Mira. ¿Qué ríos? ¿Qué ríos? ¿Qué ríos? No, no. Pero como que dijo, esta muñecota está muy linda. Ay, yo. 5, 4, 3, 2, 1 y se acabó el tiempo. ¿Ya ves? Lo hiciste muy bien. ¿Cómo te sientes? Oye, no. Para mí, ¿qué me engañaste? Me da mucho gusto y espero que este dinero te sirva mucho. Y yo, ¿te quieres despedir? No. Y yo. Beso. Un beso. Bueno, no, no, no. Vamos a despedirnos, Barbie, dale un beso a bebé. Y díganme, ¿ustedes por cuánto se atreverían a meterse con bebé en esta hermosa cajita por un minuto? ¡Gracias! ¡Gracias!